¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de Legend of Zelda, Bred of the Will, y seguimos con los santuarios. Y bueno, en este vídeo os mostraré cómo activar el santuario de Ragnac, santuario que se encuentra más o menos aquí en esta ubicación, aunque si vais ahora mismo, por ejemplo, no habría nada, solo una especie de lugar donde colocar una runa. Bueno, para activar ese santuario, previamente hay que completar una prueba heroica que se llama la Reliquia Perdida, y para activar esta Reliquia Perdida, antes hay que haber completado tres misiones secundarias aquí en la aldea Kakariko. Las misiones secundarias son los Cucos Perdidos, la Fuente de la Gran Hada y a la Luz de las Luciérnagas. Las tres misiones secundarias las tenéis ya en el canal, de cómo se completan y cómo se activan algunas de ellas, porque también tienen algunos requisitos. Y bueno, una vez tengáis completadas las tres misiones secundarias, tenéis que regresar a la casa de Impa, y nada más llegar veréis que los guardias están como en alerta. Bueno, entráis en la casa, y nada más cruzar la puerta veréis a Pei sentada en el suelo, lloriqueando, habláis con ella. Bueno, os leo para ir más rápido, me he despistado un momento, y ¿qué hago ahora? ¿Por qué me pasa esto a mí? Le preguntamos qué le ocurre, y vemos que la religión que había a la derecha de Impa ha desaparecido. Bueno, ahora nos dice ahora que al fin había averiguado cuál era su secreto. Ahora es Impa la que nos habla. Bueno, os lo dejo poco a poco, un poquito, para que lo podáis leer. Aquí veis que ya nos está hablando del santuario de la aldea, y que la reliquia es la llave para acceder a este santuario. Bueno, como veis, con esto ya se activa la prueba heroica, la reliquia perdida. Bueno, aquí Impa nos pide que vigilemos a Pei. Y tras esto apareceremos ya en la habitación de Pei, que de nuevo tendremos una charla con ella. Bueno, con lo anterior que nos ha dicho, ya nos ha dado una pista de lo que hay que hacer, porque nos habla de Dorian y Wakad. Aquí nos da una segunda pista, que guardemos las distancias, pase lo que pase. Y bueno, una vez habléis con Pei, ya no... aquí no hay nada más que hacer. Lo que tenéis que hacer es salir fuera. Y lo que tendréis que hacer ahora es dejar que pase el tiempo hasta las 10 de la noche. Yo lo que haré será ir a descansar a la posada para ir más rápido. Aunque no queda mucho tiempo, pero bueno. Me va a costar 20 rupias. Pero bueno, no pasa nada. Descansamos hasta por la noche. Y veréis que despertaremos a las 9, aún tendremos que esperar una hora. Bueno, lo que tendréis que hacer ahora es dejar pasar esta hora hasta que sean las 10 de la noche. Bueno, y cuando veáis que son las 10 de la noche, podéis observar que uno de los dos guardas, en este caso Dorian, se marcha de su posición, se dirige hacia otro sitio. Lo que tenéis que hacer ahora es seguirle desde la distancia, tal como os decía Pei. Para no ser detectados. No hace falta que vayáis en sigilo, ni mucho menos. Podéis ir caminando simplemente tras él, pero manteniendo cierta distancia. Veréis que hay momentos incluso en el que se para y dice unas palabras. Simplemente os paráis cuando él lo haga y luego seguís. Gracias. 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 Bueno, llegados a este punto, Dorian llegará hasta esa especie de mecanismo que hay ahí delante, que es donde se tendrá que poner la reliquia cuando la recuperemos. Os vais acercando a él poco a poco. Y ahora se activará una pequeña cinemática en la que veremos a un miembro del clan Giga. Y en el que veremos también que Dorian es un ex miembro de ese clan. Bueno, como siempre os lo dejo unos segundos por si lo queréis leer. Bueno, como veis este miembro del clan Giga. Ya se había percatado de que Link estaba por ahí. Y ahora nos tendremos que enfrentar a él. Que lo más fácil, si queréis un consejo, es que lo atacéis con flechas explosivas. Es la forma más fácil de matarlo. Veréis que cae muy rápido. Eso sí, si os alejáis mucho, Dorian cada vez activará esa especie de cinemática. Y con una flecha más lo tendríamos ya en el suelo. Bueno, dos. Bueno, con el subjefe este o Biniboss, como queráis llamarle. Se activará la cinemática final ya de la prueba heroica de la Reliquia Perdida. En el que acabaremos hablando de nuevo con Dorian. Y ahí tenemos la Reliquia también. Aquí nos confiesa que forma parte del clan Giga o que lo formaba. Y bueno, básicamente nos viene a decir que se arrepiente de haber sido miembro de ese clan. Aquí ya nos dice que la Reliquia es la llave para acceder al santuario ancestral, que sería el santuario de Ragnac. Bueno, aquí veis que nos dice que devolvamos la Reliquia a su pedestal. No se refiere al pedestal que hay en casa de Impa, sino a este pedestal. Bueno, y enseguida veréis que se activa, cómo se va activando y aparece este último santuario de la zona de la Torre de los Picos Gemelos. Y como ya he dicho, se llama Santuario de Ragnac, un santuario que no hay que hacer nada. Digamos que la prueba del santuario, por decirlo de alguna forma, es la prueba heroica previa que hay para poderlo activar. Bueno, aquí Dorian nos acaba de asombrar de que aparezca un santuario y nos pide que no contemos nada a los miembros del pueblo y a sus hijas Coco y Rika. Y bueno, lo que haremos ahora será completar el santuario también. Veis que nos queda completada también la prueba heroica, la Reliquia Verdida. Y por lo demás, pues como siempre, examinar la consola para que se abran las puertas del santuario. ¿Calvais? ¿Calese? 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 bueno, como siempre el espíritu o lo que sea del santuario se presenta y bueno, el santuario es lo que veis, no hay nada más es simplemente este pasillo subir las escaleras recoger el cofre que me parece que tengo el inventario lleno voy a dejar las antorchas porque dentro del cofre hay una de las mejores armas que hay hasta este momento que es el mandoble de la serenidad es una muy buena arma de a dos manos y bueno, pues ahora ya simplemente os queda completar el santuario como habéis hecho con los otros recibir el símbolo de Valía y daremos por finalizada esta prueba hieroquia y también el santuario de Ragnac y dan y leo y lo que Bueno chicos, ya con el símbolo de Balea en nuestro poder Me despido de vosotros Hasta el siguiente vídeo Y bueno, como siempre Si os ha gustado, le dejáis un like Si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia Si queréis algún vídeo en particular de este Legend of Zelda Me lo dejáis en la caja de los comentarios Compartid con vuestros amigos Para que llegue más gente Y suscribíos para más Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós